...unos presidentes de algunos países. Bueno, el CAE ha sido sede de un evento internacional de altísimo nivel, es un orgullo, es un orgullo. Este evento pudo haberse hecho en cualquier lugar de estos cuatro países, pero por algo escogieron ICA. Entonces, yo lo tomo como una expresión de reconocimiento y no solo lo interpreto, sino que yo tengo información de buena fuente de que el presidente Humala dijo, quiero un lugar seguro y muy bello, ¿no? Y bueno, tenemos lugares seguros y bellos, a pesar de toda la preocupación que es real en materia de inseguridad. ¿Por qué rehúyen al reclamo de los trabajadores? No, 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 esta mañana me he reunido con el jefe del sindicato y le he explicado, desde ahí me fui al Banco de la Nación y son, lamento, son estas cosas que pasan. ¿Usted necesariamente? ¿Usted necesariamente? ¿Por qué no el gerente y otros trabajadores? Los gerentes y todos. ¿Por qué no dan la cara, mejor dicho? No, 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 he dado la cara. No, los funcionarios, los funcionarios he estado, los medios he estado. Estamos saliéndonos del tema. ¿Están dejando mal? Sí, pues, por el final de ustedes se da cuenta. Les digo que estamos avanzando, estamos avanzando. O sea, con errores, tropiezos, que vamos a reconocer y vamos a enmendar. En términos reales estamos avanzando. Pero un segundo año más, ve a ti. Yo tomo las críticas con objetividad. Yo veo que ustedes están viendo cosas negativas. Pero hay gente que ve cosas positivas también, ¿no? Un 13% de gasto presupuestal, gobernador. En dos semanitas vas a ver cómo va a subir, porque es una cosa contable y tiene que ver con la transferencia, ¿no? Que se demoró unos días. Estamos en la cola, en el último lugar, gobernador. ICA está en el último lugar. Este juego tiene una duración de un año. ¿Es un juego? Y es decir, el desafío es gastar más del 95% del presupuesto asignado. Gobernador, ¿qué se viene? ¿Qué se viene para ICA? O envergadura pide mucho. Por ejemplo, cuando el tema de la... Se viene la autopista, ¿no? Se viene el agua grande. Pero el auto es un proyecto nacional. El gobierno central. El gobierno central. No, es un proyecto del gobierno central, gobernador. Todo lo que estamos haciendo es heredado hasta ahora. Todo. Lo nuevo, diría, el agua grande. El agua grande sí se presentó en esta gestión. El colegio de alto rendimiento viene de antes. Nosotros lo estamos continuando. La autopista es el buen central. Sí. Ingeniero, pero ¿qué quiere decir?